¡Hola, Pitis! Bueno, he ido al Ikea. ¡Uah! Tenía un montón de ganas de ir. Yo creo que no habíamos ido desde que empezó todo esto. Yo creo que no. Que no habíamos ido, ¿verdad? Que no, Piti Mayor, que está aquí. Ya lo veréis. Próximamente vamos a hacer un vídeo y vamos a estar los dos. Que me habéis dicho que salga el Piti Mayor, que salga el Piti Mayor. Bueno, pues... Sí, que si lo queréis ver, en Piti Van sale siempre. Os dejamos el nombre del canal, Piti Van. Y ahí, vamos, que no me deja la cámara casi. Pues, bueno, hemos ido a Ikea. Hemos comprado un mueble, ¿vale? Que ya en un blog os enseñaré pues algún cambio que hemos hecho aquí en casa. Aparte del mueble, ¿vale? Que no os voy a decir lo que es porque así vais a tener ansia viva de ver el blog. Os enseño las cositas que he comprado, ¿vale? Bueno, esto es para Hippie. Son dos alfombrillas que van muy bien porque son así muy blanditas y luego para coger la medida exacta pues se pueden recortar sin ningún problema y salen a un euro. Es así de moqueta y esto lo quiero para la entrada de Hippie y luego otra para poner en la cocina debajo de donde es el fregadero y me va a servir por si me sale agua cuando fregamos los platos y también para después de ducharse para salir de la ducha. O sea, va a tener dos utilidades. Es lo que tiene un lugar reducido. Quien no sepa de qué estoy hablando que se vaya a Piti Van y sabrá quién es Hippie que a lo mejor los nuevos no lo saben. He comprado dos y cada una sale a un euro. Luego, porque ahí se estropean un montón porque pensar que cuando llueve sobre todo la primera que nos lavamos los pies yo la traigo, la pongo en la lavadora pero de tanto lavar se estropean súper rápido. He comprado sartenes. Deciros que salen súper buenas las sartenes de Ikea las más baratitas. Yo hace años que son las que uso y van geniales y tenía que renovar las dos. Yo solo, bueno, tengo las tres medidas la grande, la mediana y la pequeña. De pequeña tengo dos que están perfectas pero la mediana y la grande me urgían, es que me urgían. En la júrgola las tengo igual y van genial. Esta es la mediana. Es de 24 centímetros mirad, es así y ya os digo, vale 3 euros, pitis yo que sé el tiempo bueno, pues 3 años me ha durado la que voy, la que suplanta esta o sea, duran un montón yo antes me las compraba pues como todo el mundo, ¿no? Las sartenes sabemos que son caras pero desde que descubrí las de Ikea vamos, no compro otras es que no compro otras y ya os digo, 3 euros la de 24 centímetros y luego he comprado la grande que es de 28 siempre tengo estas tres medidas esta, la mediana y la pequeñita y esta sale a 5 euros ya os digo, buenísimas no lo siguiente, mucha gente dirá uy, por el precio esto debe ser caca de la vaca debe durar dos días pues ya os digo yo que no, que para nada luego he comprado dos tapas porque, bueno, una de las veces que fui compré estos tuppers de cristal y yo no sé qué pasa con las tapas pero que muchas veces pues me faltaba una entonces he comprado dos que salen a... ¿cuántos salían? ¿a un euro o un euro cincuenta? a un euro sí, 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 sí a un euro vale luego paños de cocina yo hace muchos años también que uso estos clásicos de Ikea que vienen cuatro cuatro, sí cuatro y sale a dos euros cada pack y he comprado... vale y he comprado dos packs o sea, ocho paños de cocina que los voy también a renovar casi todos vale dos euritos cada uno a ver, voy por orden a ver mirad he comprado también este salvamantel yo quería el otro el que no lleva el hilo este negro pero estaba agotado y bueno, he cogido este veis que lleva el hilito negro y es para una cosa que ya lo veréis próximamente en un blog esto me ha costado cuatro euros luego esta plantita que la tengo en jipi esta plantita y bueno es para un rinconcito de aquí de casa y valía tres euros y le he cogido esta macetita que estaba de rebajas a un euro y queda así de mono por cuatro euritos tenéis la plantita y la maceta luego portabelas miré por miré por internet y lo vi y me enamoró voy a sacarle el cartoncito ya mirad para ponerle una velita pequeñita de chai y es monísimo valía dos euros veis por dentro es así metálico y queda encendida lo he visto en alguna compañera que lo ha comprado y queda precioso ya os digo dos euritos luego de velas que se encienden y no huelen pero es que huelen tan bien así que es que no me podía ir estas nuevas es de cereza y piquis buah huele tan bien tan bien oh me ha encantado y es así rosita y estaba a un euro como siempre estas velas luego he comprado esta que el vasito es más mono es de vainilla y está también a un euro de estas del vasito mono tengo varias con vasitos rosas verdes de otras veces y luego otra de vainilla así normal que estaba también a un euro siempre que iba quería comprar una cosa y se me olvidaba y me acordaba a la hora de usarlo que decía es que me hace falta y es un cucharón para la pasta si hacemos espaguetis si hacemos macarrones si hacemos cualquier pasta esta cucharita va genial para cogerla sobre todo para los espaguetis va genial y sale a un euro y por fin hoy me he acordado de cogerla es así en gris y bueno por fin la tengo una cosa que desde que descubrí de Ikea siempre lo compro ahí y es la escobilla del váter piti si la escobilla esto es lo único que usamos todo el mundo si señor y siempre lo compro ahí porque sale a un euro y está en negro y en blanco la que tengo ahora es en blanco pues la he cogido en negro que ya en negras he tenido también un montón y ya os digo un euro y sale buenísima o sea la cambias porque quieres cambiarla pero no porque se te rompa o sea que muy muy bien un portabelas chiquitito para las velas chai estaba 25 céntimos todo esto tiene un sentido y es porque ya está pensado donde va y 25 céntimos es monísimo mirad super mona y luego he comprado dos bols porque siempre que que hago gazpacho tenía que coger unos bols de tupperware pero para comer con el gazpacho pues no me gustaba entonces quería dos boles así de cristal o de lo que sea esto ¿vale? para cuando hago gazpacho y estaban a 50 céntimos y he cogido los dos así en blanquito y y nada ya tengo para cuando hacemos gazpacho y luego un bol del mismo material igual para la ensalada que también llevaba tiempo que quería un bol así y no me gustan aquellos que hay de madera porque a mí me gusta ponerlo en el lavavajillas y lo encuentro más higiénico así y un euro cincuenta el bol de la ensalada no me digáis ¿eh? un euro cincuenta no un euro cincuenta o estaba un euro estaba un euro pitis a un euro estaba esta ensaladera sí 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 a un euro ahora me acuerdo que por internet vi que valía un euro cincuenta que calor con el foco pero cuando he llegado allí he visto que valía un euro y luego dos cosas pitis que estaba loca es más es que las había buscado yo tengo la vajilla de Ikea de color rosa no para el día a día a ver yo tengo la vajilla del día a día la vajilla esta rosa pues si viene alguien a comer aquí en casa y luego tengo la vajilla buena que la uso solo en navidad ¿vale? bueno pues la vajilla rosa que es de Ikea que tengo para las servilletas tengo todo de conjunto con ella buscaba dos fuentes para poner en medio de la mesa por si yo que sé pues para poner algo así para picotear en común y hoy en ocasiones he encontrado dos bandejitas de la vajilla o sea es es de juego de la vajilla mirad esta rosita y tenían estas bandejas a un euro y he cogido dos ¿vale? entonces tengo ahora sí que la vajilla completada porque esto la verdad es que es muy útil que no sé haces una cena y vienen unos amigos y haces pan con tomate y embutido pones el embutido en uno y en el otro el pan con tomate que haces un sushi pues pones el sushi hay tantas cosas que tienes que poner en medio de la mesa que es que lo necesitaba y su precio normal eran cuatro euros y la verdad pensaba jolín gastar muchos euros en esto que no lo uso muy a menudo pues también me sabía mal pero cuando las he visto a un euro digo es que me lo llevo sí o sí y veis este rosita bebé que es una vajilla que me encanta esta vajilla de Ikea me encanta y nada y esto es lo que hemos comprado me parece que no me dejo nada más ¿no? bueno como no una bolsa mirad que tenía en mente llevarme bolsas que tengo bolsas de Ikea tropecientas mil y no y no me he acordado y hemos tenido que acabar comprando una bolsa pero bueno pues nada pitis veo que el pitis mayor ya ha montado el mueble que hemos comprado y me encanta y nada en el próximo vlog estar atentos porque os voy a enseñar los el cambio que hemos hecho aquí en casa ya sabéis que estamos cambiando muy a menudo y que nada corazones espero que os haya gustado hacía mucho que no teníais un vídeo de compritas de Ikea pero bueno vamos a empezar ya con la normalidad de los vídeos y de compritas más a menudo y que no solamente sean compritas de alimentación sino que pues bueno que empecemos ya pues compritas de Ikea de Primark y de cositas de estas pues nada corazones ahora sí me despido con un montón de besos os dejo por aquí nuestros instagrams y el nombre del otro canal y como siempre os digo os mando un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete!